Muy buenas gente, bienvenidos aquí otra vez a Sininforced Y continuamos donde lo dejamos Detalles que tengo que contaros A ver, esto no es Flaggar como había dicho antes Yo pensaba que era Flaggar, pero no Esto es Aspia, la capital de Aspinia Estamos en el castillo de Aspia ahora Que es donde está el rey Benetram Pues regentando Y Flaggar es el hogar de nacimiento de Simbios Y donde está su padre, Conrad Al que iremos a ver más tarde O sea, esto no es Flaggar Iremos en otro momento Vamos a ver alguna cosilla aquí Porque las bibliotecas están llenas de curiosidades Y es interesante alguna que otra Informe secreto del Nieme Murasame La sexta pulzoma es un culto fanático peligroso El Niña Murasame este se nos unirá más adelante En Flaggar, si mal no recuerdo Se nos une el ninja Más cosas Si mal no recuerdo estaba por aquí Otra biblioteca que estaba curiosa A ver Dice Informe sobre la rara bestia Penn Los huevos pueden ponerse en nidos de gallinas Que se encargarán de incubarlos Si esto te pasas el juego Y no tienes ni idea de quién es Penn Ni qué hace el huevo Ni nada Te puede dar una pista De hecho es una pista bastante buena Para que puedas conseguir a Penn Yo lo conseguí por ensayo de error No cogí nada de la biblioteca También Es curioso Porque por aquí está la sala del senado Pero no me recuerda Yo no recuerdo Si se puede hacer en algún momento Pero es curioso Lo bien montado que está Dice Está cerrado a menos que la asamblea del senado Esté en sesión Si deseáis entrar en la cámara Tenéis que mostrar un escrito Metido por un senador Está como muy bien organizado el juego Hay cosas que Cuando juegas esto no te das cuenta Pero Pero está bastante bien También tenemos que Mirar otras cosas Por ejemplo Aspia está pasando un mal momento La república está pasando bastante mal momento Y bueno Veremos que Hay muchas rebeliones Una de esas razones es que Storage está sitiada Os voy a enseñar un mapa también Del mundo Un mapa mundi Para que sepáis donde estamos nosotros Hacia donde vamos Y hacia donde va Medion O el camino de Medion Más o menos Según recuerdo De la vez que lo jugué Más datos Vamos a coger un nuevo miembro Que está en los barracones Que se llama Hors Que es un enano Pero en vez de llevar hachas Lleva a mazas ¿Veis? Ni más ni menos No O sea Ni historia ni nada Es un personaje Que es fiel a la república Y dice Va Me conviene estar con vosotros Y fuera Vamos a otra biblioteca Un momentín Y Que me parece graciosa Y la leemos Dice Tus fantasías Se hacen reales En el distrito de entretenimiento De Estonia La vida nocturna No existe en Aspia El servicio Sin embargo Depende de lo que haya En tu billetera Joder Hay referencias De estas sexuales Repartidas por el juego Que Las dejan caer Más o menos Y oye Están bien Vamos un momentín Al castillo de nuevo Que Si mal no recuerdo Aparece Braff Que es el hijo de Fadar Y También Se irá a cero Vamos a ver Aquí también tenemos a Braff Esperad Dos no seis los simbios Es uno de los generales Más jóvenes de la república Es el hijo de Fadar El que estaba Con nosotros En la asamblea Con Benetram Antes lo digo Antes lo dice él En fin Vamos a seguir Que hay por ahí A ver Que nos cuentan Los dos Si Más o menos Lo sabíamos Que hay por ahí Que hay por ahí Nada, pues iremos a los cuarteles a darle a cero el orbe del Besem y se lo llevará a Medion para que pueda luchar contra el Kraken, creo recordar. Bueno chicos, vamos a ver el mapa Mundi antes de que se me olvide. A ver, si os fijáis, nosotros empezamos en la ciudad flotante de Saravan, pon ahí Floating City of Saravan. La ruta roja que llevamos es la ruta que lleva Simbios, mientras que la ruta azul es la ruta que lleva Medion, o al menos hasta donde yo recuerdo que la lleva. Luego continúa, he puesto hasta donde yo me acuerdo, pero bueno, como ya lo tengo un poco más difuso, ya lo veremos más a cuando en el escenario 2. Nosotros empezábamos en Saravan y llegábamos a Bálsamo, de ahí cruzamos las pequeñas montañas hasta Reiger, que era la ciudad del tren, y a mitad de camino nos montamos hasta que las vías están cortadas, las vías que cruzaban el mar. Mientras que Medion, en vez de ir a Bálsamo, pasó por Dusty y se encontró con nosotros en las vías, que fue donde mató a Barland. De allí pasó a Annalet, a Rineside, y nos la encontramos de nuevo en la estatua Guardián. Bien, nosotros fuimos a Cuonus, por arriba, a la vía de Cuonus, donde matamos al Vandal, pasamos luego por el campamento de Vagabond, donde cogemos a Justin, y nos enfrentamos al general Franz en la estatua Guardián. Bien, pasamos el puente y llegamos a la capital de Aspinia, Aspia. Si os fijáis, pues el continente se divide en cuatro partes diferenciadas, que es la parte derecha, la república, la parte del centro, que es donde está Vagabond, Barrand, y el templo del Vesem, que es como un poco más medio neutral, medio de los dos. La parte izquierda, que es toda imperial, menos la ciudad neutral, entre comillas, de Saravans, y la parte de arriba, que está protegida con un muro, a los Juego de Tronos, para proteger lo que es el continente de las fuerzas malignas que ocurrieron hace mil años. Se parece mucho este concepto a Juego de Tronos. Nosotros, si os fijáis, llegaremos a Storitz, ahora desde Aspia, pues hacia el sur. Y si os fijáis un poco más al sur, están las ruinas de Barsol, y la propia Barsol, que es la ciudad de Brutus. Y tras ello, seguramente viajemos al castillo de Flagar, y después al castillo de Mallory. Lo iremos viendo, pero para que os hagáis una idea, iremos actualizando el mapa a medida que vaya pasando. Supongo que justo al final haré un resumen de dónde se encuentra Simbios, y haré lo mismo cuando juguemos al escenario 2 con Medion. Bueno, una vez que estamos de vuelta ya, creo que más nada hay que hacer aquí ya. Tenemos que ir directamente a defender Storitz. Así que vamos a ir a punto de historia y a batalla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dame tu poder! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que solo mata a Yartin. Yartin. Bueno, ya hemos llegado a Storich. Ya han entrado. La puerta está destrozada. Y vemos que realmente es una aldea muy pequeña. Pero sí que tiene tren. Si veis por allí, es la zona más clasista de la ciudad. Aunque estamos en la República, en esta ciudad hay un barrio pobre y un barrio rico. Entonces, con Simpio solo veremos el barrio pobre. ¿Qué es este? Cuando vengamos aquí con Medion, estaremos en la zona rica. De por allí. Vamos a coger a Pen, que está aquí atrás. Ya está, se nos ha unido Pen. Dice que sus amigos del norte están en peligro. Eso es porque en el norte, al estar destruida la estatua del Beshem, han empezado a aparecer bichos oscuros. Entonces, bueno, es una de las razones por las que hay que destruir a la secta Gulzome. También tiene que estar por aquí Ratchet. No sé dónde. Vamos a buscarlo un momentín. Si no está en una de estas casas, pues en cuanto lo encuentre, volvemos. Vale, no está Ratchet por ningún sitio, así que no lo cojamos en Storage. Supongo que lo cogeremos en la siguiente, como muy tarde. No se nos une mucho más tarde que ahora, ¿eh? Vamos a la siguiente batalla. No se une mucho más tarde. No se une возможность encarecido a la subcás. No se une mucha más tarde. Pero a ver yo creo que lo JavaScript se retenía por aquí, Vamos a aprovechar al Martin Luther King. Vamos a ver yo, Nur con las barras. Vamos a tomar las barras, tenemos que dejarlo de amparucheros. Resumen, guerra civil en la república. Por lo visto, tanto Brutus como Fadar acaban de traicionar a la república y se dirigen hacia Flagar, que es la tierra natal de Symbius donde está Conrad, que es su padre. Le van a intentar matar, así como supongo que ahora mismo estará atrapado Venetran en Aspia. Vamos a intentar llegar a la tierra de Flagar porque nos han cerrado las puertas de Aspia y vamos a intentar venir por la cueva, que estará por aquí arriba, y atravesando la cueva por allá llegaremos a Flagar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estoy pensando seriamente quitarle el anillo negro a Justin, porque si de 5 turnos me va a estar paralizado 4 no me compensa. Le da muchísimos bonus, pero no es normal esto. Por cierto, datos curiosos sobre Penn que no había dicho. No puede llevar armas, en este juego no puede llevar armas. Si le conseguimos en este juego, que lo hemos hecho, y seguimos hasta el escenario 3, en el escenario 3 los pingüinos sí que pueden portar armas, pero en este juego no. Y luego, además llega al nivel 1 sin promocionar. Lo que quiere decir que ahora mismo está como cuando tiene el juego 0 minutos jugados. Quita uno de vida, tiene un toque, porque cualquier bicho que le toque muere. Y necesitas mucha paciencia para subir al personaje. Al final es bueno. Si lo subes tiene una defensa buena y un ataque de centro, pero no merece la pena. Y necesitas mucha paciencia para subir al personaje. Y necesitas mucha paciencia para subir al personaje. Y necesitas mucha paciencia para subir al personaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.